Nos cuenta Sor Gabriela, una monja que murió en un convento donde se le aparecía a Sor María de la Cruz por mandato del Señor. Se le aparece en una ocasión y le dice, la inglesa que se ahogó cerca del monte San Miguel ha ido al cielo directamente. Finalmente, ella ha tenido la contrición requerida al momento de la muerte y al mismo tiempo el bautismo de Deseo. Todo ha sucedido así por la intervención de San Miguel. Como sabes, tú, que esa persona se ha ido directamente al cielo desde el momento, no la has visto pasar por el purgatorio, le responde Sor Gabriela, el buen Dios me lo ha hecho conocer y es él que otras veces por su bondad permite que yo sepa lo que me preguntas. Cuando no lo he visto o experimentado por mí misma, la justicia del buen Dios se detiene en el purgatorio. Es verdad y no lo merecemos, pero cree ciertamente que su misericordia y su corazón paterno no nos deja allí sin alguna consolación. Cuando ella dice, no nos lo merecemos, no se refiere a que no se refiere en el purgatorio. Al contrario, no merecen subir al cielo con manchas porque sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros deseamos con ardor el completo recogimiento con Jesús. También Él lo desea así, igual que nosotros. En la tierra con frecuencia, Él se comunica de un modo íntimo algunas almas y se complace en revelarle sus secretos. Las almas que reciben sus favores son aquellas que buscan agradarle en toda conducta y que viven, respiran solo por Jesús y por complacerlo. En el purgatorio hay almas muy pecadoras, pero arrepentidas. Y no obstante, los pecados que tenemos que expiar somos confirmadas en gracia y no podemos pecar más. Son perfectas. Y bien así, así es que las ánimas se purifican en el lugar de expiación. Ellas comprenden mejor a Dios o mejor dicho, Dios y ellas se comprenden mejor, pero sin verse. Si en el purgatorio nosotros conocemos al buen Dios, más que en la tierra, nuestras penas no son así tan grandes ni tan atroces. Lo que constituye nuestro principal tormento es la ausencia de Él, que es el único objeto de nuestro tan persistente deseo. Miren, mis hermanos, el diablo, el mundo, la carne hacen todo lo necesario para que usted no desee a Dios. Y esto se va viendo cada día más. La gente se aleja cada día más de Jesucristo, se aleja cada día más de la iglesia, se aleja cada día más de la verdad. Porque si bien es cierto que hay personas que no le han podido sacar a Jesucristo de sus corazones, le venden otra idea, los llevan a otras iglesias, le infunden otras filosofías y le distorsionan la imagen de Jesucristo. Pero nosotros que tenemos conciencia de lo que está pasando, debemos advertirles acerca de esto. Si bien es cierto que lo que todos nosotros necesitamos es desear a Dios y deseando a Dios y deseando el cielo nos comparteremos como verdaderos santos. Ahora bien, Jesucristo nos dejó las gracias necesarias aquí en la tierra para que podamos alcanzar el cielo a través de los sacramentos. Aunque en esta ocasión podemos observar como esta alma, la inglesa que ya mencionó al principio, aunque se ahogó en el monte, ha ido directamente al cielo y ha tenido la contrición requerida en ese instante. O sea, en ese momento estuvo tan arrepentida de sus pecados que el Señor le mereció que pudiera subir al cielo y el bautismo de deseo que ella deseaba bautizarse para poder llegar a estar con Jesucristo para siempre. Y el Señor se lo concedió por la intervención de San Miguel. Entonces, miren nada más la cantidad de personas que no quieren bautizarse o que van a la iglesia a decir que no, que quieren que le anuren el bautismo, cosa que no se puede. Todo esto por altimañas del diablo que no nos hace ver las cosas como son, por la falta de conocimiento, por la ignorancia muy grande. El Señor permite que estas cosas suceden, por ejemplo, que estas almas se puedan manifestar para que nosotros podamos entender algo mínimo, porque también es un misterio muchas cosas que suceden en el purgatorio con estas almas y que nosotros con nuestro entendimiento no podemos explicarlo todos, solo lo más simple. Pero es una maravilla que las almas puedan expiar sus pecados y de la misma forma hasta el último centavo de lo que deben lo pagarán, pero sí tendrán la esperanza de ir al cielo. Y nosotros evidentemente somos los que tenemos que contribuir para que estas almas puedan reinar con Dios para siempre y que puedan pedir con nosotras recordándoles que la persona, mientras menos pecado tiene, tiene más mérito para que el Señor escuche su voz. Mientras más pura de intenciones es también en la tierra, Dios la escucha más porque se asemeja más a la misma figura de Jesucristo. Santa Teresita de Jesús decía, qué alegría que yo seré juzgada por aquel a quien tanto amo. Y esto es una manera tan pura y tan santa de decirlo, porque imagínate cuántas personas en este momento tienen miedo al juicio particulares porque tienen por qué temer, porque tienen que pagar. Quien entiende que está cumpliendo la voluntad de Dios y que solo a Dios desea, lo que quisiera es reinar con Jesucristo para siempre. Ahora bien, eso no quiere decir que se vaya a suicidar, todo lo contrario. El tiempo que el Señor nos concede en esta tierra debe ser para que nosotros procuremos ampliar el reino de nuestro Dios eterno aquí en la tierra y demostrar su gran amor. Y de esa forma se salvarán más almas. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los guarde, le muestre su rostro y los guarde.